Bueno, pues aquí estamos. Bienvenidos de nuevo al BBK Trends Forum. Y tras la pausa del café vamos a retomar la actividad. Y es el momento de conocer cómo las empresas de Euskadi aterrizan esas tendencias que creo que los expertos nos han puesto en bandeja que podamos aterrizarlo. En unos minutos vamos a dar paso a la mesa redonda que está prevista, en la que conoceremos casos de éxito de Eroski, de Zorraquino, de ITB, de BBK. Pero sí que es verdad que no podría faltar en este foro internacional de tendencias el mapa de la innovación, el mapa que es una plataforma única en la que vamos a poder navegar de forma en tiempo real, gracias a Luis Manero, que es el director de innovación en Pymes de Innovasque, que vamos a tener ahora mismo. Y en el fondo, bueno, pues en un foro que se desarrolla en Euskadi no podía desde luego faltar Innovasque para contarnos ese mapa de innovación. Luis trabaja desde 2010 en la agencia, siempre ha estado muy conectado y muy relacionado con la empresa y con la industria vasca en sus distintas vertientes, desde la sostenibilidad, la digitalización y la gestión. Y desde 2020 se dedica y está más orientado al acompañamiento de las Pymes. Creo que es un punto de vista muy interesante para descender, porque muchas veces, quizá muchos de los que estáis aquí decís, bueno, de hecho han salido en las preguntas, ¿no? ¿Esto es solo para grandes empresas? ¿Esto son para grandes presupuestos? ¿O realmente en las Pymes también tenemos mucho que decir aquí, no? Bueno, pues os voy a dejar de la mano de Luis Manero para que nos presente ese mapa de la innovación, como os comentaba, que es uno de esos ejemplos de aterrizaje, es una plataforma única que lo que hace es ayudar a las empresas a conocer casos de éxito, de innovación, que en el fondo tienen, bueno, es una plataforma activa, es una plataforma que va creciendo cada día. Tienen 127 casos prácticos, 700 o más de 780 soluciones y en el fondo forman parte de ello 275 agentes del ecosistema de innovación vasco. Con lo cual, cedo la palabra a Luis Manero para después, con este marco, arrancar la mesa redonda. Muchas gracias. Gracias María y gracias a todos ustedes por acudir a esta pequeña presentación de la innovación del mapa de innovación vasco. Yo quería hablar en un sitio que se llama Bicatrends, entonces esto tiene que ir de tendencias de vigilancia de futuro, ¿no? ¿Qué es esto del mapa de innovación? Bueno, pues para mí tiene dos ejercicios, un ejercicio de vigilancia que nos obliga a nosotros, a Innovasque, a estar al día de todos y de cada una de las soluciones que podemos ofrecer, en este caso por el rol que me corresponde, a las pymes. Y por otra parte, para dar un ejemplo de una herramienta que puede ser muy útil para que cualquier empresa, grande, pequeña, cualquier organización en realidad, pueda realizar estos ejercicios de pensar en el futuro y de saber, lo más importante, quién le puede ayudar y qué es su disposición, ¿no? Bueno, como veis aquí, el mapa de innovación tiene la pinta de un buscador. ¿Por qué es eso? Es una plataforma que nos permite buscar cosas. Y es una plataforma que nos permite buscar tres contenidos, fundamentalmente, sobre lo que estamos trabajando. En primer lugar, ¿cuáles son las soluciones que existen a disposición de cualquier organización, como decíamos antes, para poder hacer innovación? Innovación en producto, innovación en procesos, innovaciones en la gestión empresarial. Y por solución, ¿qué entendemos? Entendemos, desde luego, ayudas, instrumentos de apoyo, lo más evidente, pero también cursos formativos, accesos a expertos, accesos a instalaciones, cualquier elemento, cualquier herramienta que necesita una organización para hacer cambios, para moldarse a esas nuevas tendencias de las que habéis venido hablando, ¿no? En segundo lugar, hay una cosa que tenemos claro desde Innovasca y desde todo el ecosistema, y es que no está entre el debe de ninguna organización el conocernos a todos, y menos persona a persona. Por tanto, aquí hemos hecho un juego del quién es quién. Cualquiera que se meta en esta plataforma puede encontrar las personas y los agentes adecuados que le pueden brindar ayuda. Y en tercer lugar, casos prácticos, porque no hay nada mejor para hacer las cosas que basarnos en la experiencia de otros, bien sea positiva o bien sea negativa. Podemos tener la oportunidad de conocer buenas prácticas, pero también podemos tener la oportunidad de evitar errores, ¿no? Adelantarnos a esos problemas. El mapa de innovación realmente nace aproximadamente en 2019, pero ya veníamos avanzando desde Innovasca este trabajo previamente. ¿Por qué? Porque nosotros, como decía antes María y nos avanzaba en mi presentación, trabajamos con las pymes. ¿Cómo lo hacemos? Escuchándoles. Y aunque esto parezca que es algo revolucionario, no lo es para nada. Lo primero es escuchar cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades, cuáles son los retos que tienen las pymes. Hoy en día, pues os podéis imaginar, coste de la energía, inflación, tipos de interés, guerra, incertidumbre de mercados. Para ello hemos venido desarrollando herramientas, entre ellas el mapa, que como veis incluye ahí arriba y pone perfil express. Incluye una herramientita que en 10 minutos es capaz de saber qué te duele e inmediatamente después decirte cuáles son las pastillitas azules o rojas que tienes que tomar para tus dolencias. Todo ello lo sumamos dentro de esta herramienta, dentro de un mapa, que viene a ser eso, un buscador como tantos y tantos de los que utilizáis habitualmente cuando queréis iros de viaje. Si queremos irnos a Cádiz, buscamos hoteles, buscamos aviones, buscamos parques acuáticos, si voy con un niño, si voy sin niños. Bueno, pues esto es exactamente igual, pero lo brindamos a las organizaciones para que sepan cómo pueden innovar. Yo creo que lo más fácil de todo es que pongamos una imagen que dice mucho más que mil palabras. Entonces, si podemos poner el vídeo, por favor. ...y un buscador de casos prácticos de innovación llevados a cabo por todo tipo de organizaciones. Se trata de ejemplos reales de innovaciones de producto, proceso o modelo de negocio que pueden servir de guía e inspiración. Y si lo que necesitas es conocer en 10 minutos qué soluciones se ajustan a tu empresa, te invitamos a realizar el perfil exprés de innovación. El mapa de innovación vasca nace como un instrumento ágil y de fácil acceso para todas aquellas empresas que quieran conectar con la innovación. Agencia vasca de la innovación. Innovasque. Te ayudamos a innovar. Bueno, nos habían dicho que fuéramos breves, pero la palabra se ha quedado en media palabra. El vídeo es un poquito más largo, lo podéis ver en nuestra página web donde dice cómo navegamos. Entonces, yo creo que lo más fácil es que lo hagamos Roberto, mi compañero Roberto, por cierto, es el alma mater de esta iniciativa, pues haciéndolo con ejemplos y que veáis tres ejemplitos muy sencillos de cómo podéis utilizar todos vosotros esta herramienta a partir de hoy. Yo creo que podemos empezar por lo más fácil. Tenemos un problema, vamos a buscar una solución. Ahí veis que es muy fácil, en el menú aparecen las soluciones. Si clicamos ahí, bueno, habéis visto que el mapa es mapa.innovasque.eus, más sencillo no lo podríamos poner. La palabra mapa se entiende en cualquier idioma. Y tenéis un buscador de soluciones. Vamos a ir poniendo ejemplitos muy relacionados con aspectos de vigilancia, con aspectos de tendencias de futuro, para que veáis que aquí también se pueden encontrar ese tipo de herramientas. A la izquierda, rápidamente, veis que hay una serie de filtros como los que introducimos en cualquier buscador. Estamos en Vizcaya, estamos en Bilbao, y podemos añadir esos filtros si es que la organización que busca pues está en Bilbao, ¿de acuerdo? A su vez tenemos una serie de filtros de solución y podemos ver los tipos de soluciones que os decía antes, ¿no? Veis ahí que podéis encontrarnos acompañamientos para innovar, es decir, gente que te pueda ayudar a hacer la innovación, porque el mensaje importante, sobre todo para las pymes, es que no estáis solas. La pyme no tiene por qué hacer las cosas solos. Somos más de, decía antes María, 275, 300 agentes en un ecosistema, caray, y alguno ya podrá ayudar, ¿no? Hay soluciones de formación, soluciones de asesoramiento experto, implantaciones tecnológicas, por supuesto, ayudas, recurso económico, todos son filtros que podemos ir introduciendo dependiendo de lo que quiero buscar en ese momento, ¿no? De la misma manera tenemos las áreas de especialización que lo que nos dicen es, pues oye, yo quiero trabajar en el tema de energía o quiero trabajar en el tema de movilidad o de salud, podemos ir atinando porque las soluciones pueden ser muy customizadas para un ámbito, ¿no? Asimismo, los ámbitos de innovación donde podemos introducir innovación, como veis, son variados. Antes mencionaba, en producto, en proceso, en modelos de negocio, también hacer las cosas diferentes y ahora es donde extendemos cómo innovas que nuestra propuesta de valor. También se innova en personas, también se innova en organización, también se innova en mercado, aunque parezca que el AI más D lo resume todo, como veis, no es así. Incluso, también se innova en cómo gestionas esa innovación. Aquí es donde encaja muy bien todo el aspecto de la vigilancia y la prospectiva. De hecho, si os fijáis en gestión de innovación, aparece la estrategia, pero también aparece en un ámbito de vigilancia e inteligencia, que Roberto, si clicas ahí, nos van a salir un montón de soluciones, si vais haciendo el scrollín hacia abajo, relacionadas con ese contenido. Y vamos a hacer el minuto de publicidad. Es decir, si ponemos la palabra vigilancia y buscamos por vigilancia cursos, pues aparece Inovasque. Entonces, aquí a mis compañeras, o Yana Blanco y a Lola Alejandre, que son las que han desarrollado todo este ejercicio. Y Ana, mira qué foto más baja hemos puesto. Ahí tenemos una solución ofrecida por Inovasque para ayudar a las empresas, en este caso a las pymes, cómo se hace esa vigilancia, cómo se interpreta esa inteligencia de negocio, cómo puedo hacer prospectiva y cuál es la oferta de valor que nosotros ponemos. Estáis viendo un detalle importante. He dicho aposta que aparece una foto porque es hasta donde queremos llegar. De poco sirve que digamos que llegamos a Inovasque. Queremos que lleguéis a Ollana Blanco. Queremos que sepáis su teléfono y queremos que sepáis su e-mail, que tengáis un contacto directo. De tal manera que ya no hay disculpa de no tengo tiempo, no sé con quién hablar, no tengo claro cómo puedo acceder a la solución. En este caso lo tenemos chupado. Vais a ver que en la solución se puede acceder precisamente en todas y cada una de ellas al contacto directo. Esto en cuanto a las soluciones de vigilancia que tenemos diversas. Lo mismo, como os decía antes, puede ocurrir que una empresa no sepa de la solución concreta, pero sí le han comentado que existe algún tipo de agente que está trabajando en un tema que le preocupa. ¿Cómo hemos avanzado dentro del mapa de innovación? Pues nos tuvimos que poner con un papel en blanco a dibujar cómo pintaríamos el Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación. Nombre rimbombante y amplio donde los haya. Bueno, entonces se nos ocurrió que si estábamos hablando de un buscador y de viajes, lo mejor podría ser hablar de un mapa. Siempre que vamos a un hotel, nos plantan encima el mapa de la ciudad y nos dicen, estamos aquí. Y si usted quiere ir a la playa, coja este camino, coja este autobús. Y como estamos en Bilbao, no tengo que decir tren, puedo decir metro, pues se nos ocurrieron cinco líneas de metro por los cuales yo me puedo desplazar en diferentes estaciones, estaciones que son tipologías diferentes de agentes. Entonces, Roberto, si haces el favor y te pones encima de la tecnología, del azul, pues veréis que si alguien lo que quiere hacer es I más D y tecnología, pues tiene una tipología de agentes con los cuales puede ponerse en contacto. Sin embargo, si lo que quiero es hacer marketing y desarrollo de mercado, puede que haya alguna gente que comparta, pero puede que haya otros que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, ojo, es que si quieres ir a Santurchi, pues no te cojas la línea 1 y te acabas de simplencia. En este caso, cogiendo un ejemplo, vamos a ir a los espacios y servicios de innovación. Como veis aquí, al clicar en espacios y servicios de innovación, lo podréis hacer en cualquier botón. Estas son las cosas del directo, tiene que fallar, si no sería mentira y habríamos hecho trampa. Espacios y servicios de innovación te define de qué estamos hablando y pone una serie de ejemplos. Como veis, hay 42 Urduliz, el Distrito de Industrias Culturales Creativas, fábrica y, como no, pues vamos a poner un ejemplo cercano. Estoy en BBK Trends, pues tenemos la Fundación BBK. Entonces, aquí, fíjate, encontraréis rápidamente, y no mentíamos cuando decíamos que ponemos foto, nombres y apellidos, pues a salir. Entonces, si alguien quiere hablar con la Fundación BBK, ya sabe a quién tiene que llamar. Ya no tiene que perderse en esa gigantesca estructura de BBK ni de Kuchabank. Está su descripción. La hemos puesto hasta dónde vives, fíjate, BBK Fundasiva. Y a partir de ahí, hacia abajo, vamos a encontrar las soluciones. Entonces, encontramos BBK Beatoquia, BBK Clima y BBK Cuna. Cada una de ellas descritas como una solución con un contacto concreto. Entonces, si entras en BBK Beatoquia, por ejemplo, pues vamos a encontrar que en este caso también es Javier y exactamente el contenido de esa solución que le permite a las empresas acceder a información de valor a la hora de interpretar qué ocurre en los mercados, qué ocurre en la sociedad y, por tanto, cómo tengo que comportarme. ¿Vale? Pero aquí, bueno, hemos jugado en casa, ¿no? Entonces, también podríamos buscar, pues imaginaos, como después va a intervenir alguien como Eroski, ¿no? Pues, oye, un tema de alimentación. ¿Y a mí quién me podría ayudar en estos temas relacionados con la búsqueda, ¿no? De tendencias, ¿vale? Pues tenemos un directorio también. Lo puedes buscar por línea metro o por directorio. Pones alimentación. ¿Y quién trabaja en el tema de alimentación? ¿Vale? Y el food cluster, ¿vale? Entonces, podríais encontrar también la posibilidad de explorar en una asociación, cluster, en una organización, donde ahí también veis el contacto directo de su director, ¿vale? Su descripción, dónde están y bajando hacia abajo podéis ver las diferentes soluciones que ofrece para una organización pyme, particularmente, para una empresa, este tipo de organización. Y entre ellas, pues tenemos la vigilancia, la información, el benchmarking específico, de alimentación, que son utilidades que luego pymes de ese entorno pueden utilizar. Y el contacto, pues irá a Tibijara, hasta fíjate en esta, se ha atrevido que poner su móvil, la pobre, y le van a llegar un montón de whatsapps. ¿Vale? Bueno, y yo creo que vamos ya a por el final. Tendríamos el ejemplo, Roberto me estaba indicando la flechita ahí porque esa flechita pequeñita te lleva directamente al recurso, que en este caso es la página del food cluster. Es decir, que tenemos ya el acceso directo a los contenidos suyos, no nuestras interpretaciones. Por último, tenemos los casos prácticos, como os decía, muy importantes para saber qué se está moviendo, qué están haciendo otros. En este caso, si tenemos los mismos filtros a la parte izquierda, donde podemos encontrar el ámbito de oportunidad al que se refiere el caso, transformaciones digitales, transformación social, transformación climática o energética, sanitaria, salud, tipos de innovación, si son en productos, si son en procesos, si son en modelos de negocio. ¿Veis que hay un proceso que se llama gestión de innovación? Ya clicando ahí empiezas a arrimarte a lo que tiene que ver con vigilancia, con perspectiva, con tendencias, además de otros aspectos de la gestión de innovación. Pero vamos a hacerlo más fácil. Si ponemos la palabra vigilancia arriba en el buscador, nos van a salir una serie de casos prácticos que todos los años recopilamos e invitamos a cualquiera de los que estéis aquí que tengáis una experiencia que queráis contar, porque la documentamos y le damos publicidad. Pues tres casos, como veis ahí, un ejercicio Bilbao Metropolitreinta que algunos conoceréis, relacionado con escenarios post-COVID, y luego dos aplicaciones de dos organizaciones tremendamente diferentes. Como veis, VirtualWear, dedicado a temas de realidad virtual, empresa privada pura y dura, y en otro caso, Sakidecha, que lo que han hecho es utilizando herramientas de gestión de vigilancia generar nuevas propuestas de valor para sus, en este caso, negociados. En el caso, y voy terminando de Bilbao Metropolitreinta, os encontraréis en cada uno de los casos una valoración con estrellitas, la posibilidad de guardarlo en favoritos, de descargaroslo, de mandarlo por LinkedIn o por WhatsApp a vuestros contactos, y lo más importante hacia abajo, Roberto, es que vais a encontrar de una manera muy resumida, tanto es así que si lo imprime son dos hojas, el caso práctico. Si en dos hojas nos hemos convencido de que esto es innovador y deberíais poneros en contacto, es que no es innovación o que es que el caso no merece la pena. Como veis ahí, poquitas líneas para identificar de qué va la innovación, qué es lo que han hecho, qué resultados, importante, si no hay resultados, no hay innovación, qué resultados se han obtenido concretos y para mí la madre del cordero, el contacto, vuelve a ser otra vez un nombre con un teléfono y con un email. En este caso hablar con Carlos Alonso. La idea, y esto obviamente está autorizado, es que podáis hablar con ellos si tenéis interés en esa experiencia y podéis tener muchísima más información alrededor del caso. Bueno, en definitiva y término, como veis es una herramienta muy fácil de usar, muy intuitiva, todos usamos buscadores para múltiples cosas, en este caso es única, una plataforma única porque no existe en otro sitio, donde tenemos todas las soluciones disponibles en Euskadi para todos vosotros. Sin más, María, por nuestra parte, encantados ya. Escaria Casco. Sentimos de todas formas, quiero disculparme porque el vídeo ha empezado un poco, bueno, estaba ya empezado, pero bueno, creo que ha quedado claro. Bueno, pues vamos a pasar a la mesa redonda, yo me voy a ir sentando por aquí y voy a invitar a mis acompañantes que pueden ir saliendo, si sois tan amables. nos falta a Xavi. Me hago de rogar. Xavi de la Torre. Que me tienes muy visto. Que nos invitas a tu casa. Bueno, la mía, más bien, veo que está por ahí igual más vuestra. Bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos en la mesa redonda. Buenas tardes a Tordos, soy Gerdión y seguimos en este BBK Trends Forum y es el momento, como os decía, de iniciar esa mesa redonda en la que lleva por título The Power of Trends for Innovation, el poder de las tendencias para la innovación y tenemos preparada una mesa redonda repleta de talento y es el momento de que los invitados que hoy me acompañan nos trasladen desde su punto de vista qué importancia tienen las tendencias en su organización y cómo las descienden y cómo las emplean para el cambio, para la toma de decisiones y para, bueno, anticipar esos futuros de los que llevamos toda la mañana hablando. Es verdad y creo que ha quedado claro durante la mañana que vivimos en un entorno bucal, buca, que es volátil, que es incierto, que es complejo, que es ambiguo y yo creo que cada vez más las empresas deben buscar, ¿no? Estaréis de acuerdo, mecanismos de radar que estudian qué nos deparará el futuro o esos futuros en plural y cómo prepararnos para ese futuro que aún está por dibujar que también creo que es apasionante y muy emocionante para las empresas, ¿no? Y no se trata tanto de adaptarnos a los cambios sino de anticiparnos a ellos, ¿no? Bueno, analizar las tendencias de sobra es conocido que ya no es una idea solo para unos cuantos sino que efectivamente ya es una necesidad para prosperar, ¿no? Y desde C4E, yo no me he presentado pero soy María Zalvidea del equipo de C4E, siempre decimos, ¿no? Que somos, bueno, es el momento de pasar de las tendencias como inspiración a las tendencias como acción, ¿no? Y así lo vamos a intentar hacer. Tenemos por delante 45 minutos, también tendremos la suerte de tener las preguntas online que me pasarán mis compañeros del equipo de C4E, tendremos las preguntas de la sala que os agradezco que sigáis aquí en esta mañana de inspiración y bueno, para ellos me acompañan cuatro empresas vascas, tengo a mi derecha a David Sánchez, él es el director de Innovación de Eroski, David, buenas tardes, muchas gracias. Gracias, León. Bueno, tengo también a Unai Parraguirre, director de ITB, Unai, un placer tenerte aquí. Igualmente. También tenemos a Miguel Zorraquino, consultor estratégico de Zorraquino. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, y Xavier de la Torre, el director de estudios de la Fundación BBK. Xavier, es un honor estar aquí, repetir foro y la verdad es que desde el equipo de C4 nos sentimos muy a gusto de co-crear este gran evento que va cogiendo fuerza y que creo que este año todavía más. Desde luego. Así que muchas gracias. A vosotros. Y bueno, vamos a ver lo que nos compete, que es ese papel de las tendencias y yo creo que el otro día leía, planificar es traer el futuro al presente para llegar a ese futuro que quiero. Y me gustaría, David, empezar contigo y ver un poco qué importancia le dais desde Eroski a las tendencias como toma de decisiones en ese cambio de estrategia quizá o qué papel le dais a las tendencias. Bueno, pues lo primero gracias a la organización y a los distintos agentes y empresas que estáis dinamizando la jornada que he tenido oportunidad de ver algunas ponencias esta mañana y me parece muy interesante. Dicho eso, cuando has estado en las ponencias de esta mañana todavía te da más pudor hablar porque creo que es evidente que tanto nosotros como en general el tejido que nos rodea y yo llevo prácticamente poquito tiempo en Eroski tengo experiencia en otras compañías pues no seríamos los campeones en este tipo de cosas. Pero bueno, yo creo que sí que es cierto que empezamos todos ya hace un tiempo a orientarnos más hacia el futuro y a intentar tener un horizonte más allá de ese plan de gestión anual que antes hablaba el ponente anterior. En nuestro caso nosotros, bueno, pues venimos trabajando el tema de las tendencias sobre todo con esa visión que antes se comentaba de, bueno, en el medio plazo o aquello que todavía pues tiene cierta certidumbre de lo que va a suceder pues intentando alimentar a los distintos retos estratégicos que tiene nuestra organización y ahí puede haber retos relacionados con el futuro de la alimentación donde, bueno, hay una serie de tendencias que nos dicen cómo parece que va a evolucionar el tema de la alimentación o por ejemplo tendencias relacionadas con cómo vamos a trabajar en esa captura de talento en la que estamos todos inmersos cómo va a querer la gente vivir su experiencia de trabajo y hay también una serie de tendencias. Son dos ejemplos de retos estratégicos que puede tener cualquier organización y en la que nosotros desde innovación intentamos alimentar a las personas que tienen que conducir a la organización en esos retos pues a tener un poquito más de visibilidad de, oye, pues tengo que capturar talento y las tendencias van por aquí ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo...? ¿cómo puedo adelantarme y ser más atractivo? Eso es un plano y creo que también otro plano que empezamos ahora a descubrir y yo hablaría desde ahí, desde los comienzos y desde esa humildad es la de empezar a hacer prospectiva más a largo plazo y ahí ya no se trata tanto de responder a los objetivos estratégicos del negocio y ayudar a la toma de decisiones y adelantarse un poco al negocio a los retos que tiene sino a visualizar cuáles son los retos los escenarios futuros o las posibilidades futuras que se pueden entrever siempre intentando extremar lo que va a ocurrir porque si lo extremamos parece que nos da un poquito más de juego y con la idea no de acertar no de sacar la bola de cristal y esto insistimos mucho a nuestro consejo de dirección no de acertar sino de ser un instrumento de reflexión es decir si sucede esto dentro de ocho años dentro de cierto tiempo nosotros cómo estamos ante eso qué nos sucedería y qué podemos hacer ante esta situación o si suceden estas dos cosas a la vez cómo podríamos adaptarnos o qué podríamos hacer y también eso sería por una parte y por otra parte lo que pretendemos es fomentar también la reflexión sobre oye nosotros cómo queremos ser en esos posibles escenarios futuros que están ocurriendo entonces bueno ahí también hay un elemento de valor yo creo esas son las tres grandes ámbitos un poco las tendencias más a medio plazo para los retos estratégicos que tenemos que hay una pila de ellos y luego ya más a largo plazo en los escenarios de reflexión tanto como reacción como en actitud propositiva de oye y si nosotros fuéramos esto en este escenario me encanta y Unai cómo conecta EITV un grupo como EITV con las tendencias bueno yo creo que en el mundo de la televisión y los contenidos el tener un conocimiento o un radar como has comentado antes sobre cuáles son las tendencias que se están moviendo por el mundo es bueno tan necesario como para el humano respirar y yo creo que además el tema de las tendencias es un tema tan visible que yo creo que los espectadores también se dan cuenta de repente la tendencia es los talent shows de cantar y todas las cadenas te vienen pues con su ex factor o con el equivalente ¿verdad? Yo la verdad es que bueno ahora soy director de EITV pero llevo poquito no llevo a un año y medio antes de EITV yo estuve 16 años en Discovery en la central europea de Londres y allí es donde yo vi claramente la fuerza y el poder que le da a una cadena de televisión el estar muy conectado con la sensibilidad de los espectadores lo cual equivale a las tendencias que se están creando ¿verdad? en Discovery se veía muy claro que algunas tendencias son globales bueno en una temporada los programas de supervivencia daban audiencias espectaculares después bueno hubo otra tendencia de home makeover como rehacer la casa entonces hay tendencias más globales que que impactan a todas las cadenas del mundo y luego hay otras que son un poco más localizadas pero uno de los motivos por el que me hizo mucha ilusión cuando me pedisteis que viniera a esta mesa redonda es porque hablasteis de tendencia e innovación y los dos son dos mundos que a mí me apasionan mucho en Discovery también durante unos años estuve encargado de vicepresidente de innovación y yo creo que cuando unes una tendencia con la innovación consigues lo mejor de los dos mundos porque a través de la tendencia le estás dando a tu espectador lo que sabes que más o menos está funcionando pero a través de la innovación te pones one step ahead lo transformas de forma que si lo haces bien pues te pones por delante de la competición y luego en el mundo de los contenidos la innovación se puede llevar a tantos planos diferentes puedes innovar en cuanto al género inventando un género nuevo algo tan simple como el comprar una cosa transformarla y repararla y venderla que es una cosa muy simple pues en las televisiones temáticas que ya sé que son dos mundos diferentes televisión temática y televisión generalista pero ese tipo de contenidos arrasaron en todas las canales nichos de todo el mundo hace dos o tres años ¿verdad? entonces puedes innovar en cuanto al género puedes innovar también en cuanto a la narrativa no es por hacer propaganda pero pasado mañana estrenamos un programa en NTB2 que el concepto en sí no es tendencia y el género en sí tiene algo de innovador pero donde yo creo que lo hemos hecho bastante bien es en la narrativa es un estrenamos un programa que se llama Necesito Ayuda en el cual hemos juntado nueve jóvenes vascos y vascas con problemas mentales derivados sobre todo por la pandemia que los jóvenes lo han pasado muy mal pero la forma en la que contamos la historia es muy innovadora a cada uno de estos nueve jóvenes les hemos dado una cámara se graban en su día a día y una vez a la semana a lo largo de diez semanas los juntamos con un equipo de fisioterapeutas que son del equipo del programa y van a una terapia de grupo entonces se cuenta la historia mediante lo que ocurre en esas sesiones de terapia y también mediante el material que han grabado ellos mismos y de hecho una anécdota es que cuando hicimos la campaña de promoción para contar el programa la narrativa es tan diferente que yo tenía la sensación de que no lo estábamos contando bien o que no se iba a entender bien y al final hemos optado por lanzar una serie de spots de un minuto que son cachos cogidos del programa entonces yo creo que en el mundo cuando llevas toda esta conversación al mundo de los contenidos es como que el tema de conversación se multiplica por diez porque las tendencias se pueden ver desde muchos puntos de vista a veces tiene sentido montarte en el carro de una tendencia otras veces no puede ser por presupuesto puede ser porque a lo mejor no está alineado con el posicionamiento de tu canal puede ser porque tu espectador sabes que no le va a gustar esa tendencia y luego el tema de la innovación también se puede llevar a un montón de planos así que las como dicen en televisión las posibilidades son infinitas y me encanta porque os dais cuenta que esta mañana hemos hablado mucho de salud mental de hecho Montse ha hablado de ello ha explicado una tendencia también Prodigioso Volcán ha hablado mucho de la narrativa se trata mucho del storytelling de las tendencias que es la forma en la que aterrizas y ya el espectador en este caso el consumidor entiende esa tendencia y la hace suya con lo cual bueno creo que podemos augurar éxito a este programa esperemos que sí bueno pues sí sí que me gustaría Miguel Zorraquino que nos contaras un poco cómo trabajáis vosotros las tendencias qué entendéis por tendencia vosotros bueno pues al hilo más o menos de lo que se ha ido hablando en las primeras ponencias de la jornada de hoy nosotros entendemos prácticamente las tendencias como una herramienta una herramienta de trabajo que nos ayudan sobre todo o más bien diría herramientas porque la verdad es que nosotros llevamos muchos años trabajando desde el mundo de las tendencias y sobre todo trabajamos las tendencias en distintos planos un primer plano sería el más obvio como consultora de diseño que somos utilizar las tendencias en las primeras fases de investigación o de definición estratégica para sesiones de co-creación y como una herramienta más de investigación en esos procesos de innovación o de construcción de distintas soluciones también tenemos prácticamente yo creo que las explotamos al máximo están integradas en nuestro ADN y también las utilizamos como una herramienta de divulgación o sea disfrutamos mucho divulgando tendencias porque las tendencias también nos ayudan a estar hablando de lo que está por venir a estar como organización y a generar espacios de debate a generar momentos a generar informes y contenidos que puedan interesar y que sobre todo también nos ayuden a construir ese futuro que todavía está por construir y de eso también se ha hablado y luego también creo que un aspecto muy relevante y muy importante por lo menos en nuestro caso es utilizar las tendencias como un elemento transformador transformador dentro de nuestra propia cultura o sea podríamos decir que las tendencias forman parte de nuestra cultura y nos ayudan también a proyectarnos como organización y a intentar ser pues bueno intentar ser la organización que queremos ser mañana porque te has hablado mucho de eso que estamos en constante cambio que el cambio es una constante y que hay que estar constantemente pues viendo hacia dónde está por venir pero básicamente en esos tres planos y luego también en distintos planos las tendencias también hay que hablar también se ha hablado de que hay macro tendencias que son las que utilizamos a modo divulgación y a saber por dónde va el mundo hacia dónde va una visión global pero luego también pues bueno trabajamos las tendencias también aterrizándolas a diferentes sectores de nuestros clientes aterrizamos las tendencias también incluso micro tendencias en distintos niveles pues también pues depende del proyecto de los objetivos para los que queramos utilizarlas y luego también pues hablado del plazo no es lo mismo pensar para una solución un producto a corto medio plazo que estar pensando a un medio largo plazo entonces básicamente yo creo que son distintas dimensiones sobre las que hay que trabajar las tendencias y que bien articuladas pues yo creo que se convierten en parte de pues yo que sé en parte del ADN de la propia cultura de la organización que hace que realmente pues bueno motive seguir pensando en que podemos construir cosas y hacer cosas diferentes desde luego y mencionabas el tema de las herramientas Xavi como vemos desde la Fundación BBK esas tendencias que puedan ayudar a las empresas desde luego somos el plano los raros de la mesa digamos al final nuestro cliente sois vosotras y vosotros es Vizcaia nos preocupa el bienestar de las personas que si os dais cuenta es el denominador común da igual desde qué prisma lo ataquemos desde el acompañamiento de negocio desde el consumo la alimentación desde el contenido puro y duro entonces nosotros desde luego como entendemos o como trabajamos o como intentamos trabajar al menos el tema de la tendencia de la innovación en la casa pues somos ese embajador raro que decía David que intentamos encontrar el pepito grillo dentro de la fundación sobre todo empezamos por vigilar queremos mostrarnos inquietos y preocuparnos también de que por muy debiluado que seamos subrayo por muy debiluado que seamos no estamos solos entonces miremos qué está sucediendo por ahí empezamos vigilando y nuestro objetivo es inspirar nosotros ni pretendemos ni podemos saber hacer de todo pero sí queremos inspirar en este caso a nuestros compañeras y compañeros y también y a todos los agentes con los que por suerte colaboramos a cambiar algo y eso es innovar innovar no es inventar otra vez la Coca-Cola o la rueda que también lo es o el metaverso pero hacer un pequeño cambio que a tu organización en tu día a día te lleve o te acerque a eso que seguro te va a venir eso ya es innovar entonces como veis lo que intentamos es que en el último trozo de la cadena sucedan cosas acción he estado cogiendo apuntes porque voy a intentar hacer un poco de Elena Elena perdóname mira David le vas a hacer la competencia no mira por co empieza por co también hemos utilizado todas las palabras que empiezan por co y me ha venido a mí un palabra de estos que decía David en la intervención de David hablábamos de competir también lógicamente competimos quizás nosotros como fundación no pero bueno competimos una ahí hablabas de conectar lógicamente conexión audiencia y tú Miguel te referías más a construir y co-crear y a mí me venía la palabra competitividad es decir una doble O a la competitividad creo que y uniendo creo que es un acierto y felicitando a Innovasque por su iniciativa en Mapa Innovación creo que una asignatura pendiente es que nos esforcemos en no solo intentar nosotros cambiar el mundo solo es decir todos los que estamos hoy aquí tenemos inquietudes comunes necesidades comunes nuestro cliente es el mismo pues yo creo que como herramientas como la vuestra Lola Luis nos ayuda a esto a conectarnos y competir quizás vosotros desde el contenido vosotros desde el consumo vosotros más desde el negocio el servicio pero es que al final lo que queremos es eso cambiar cosas para que nuestro cliente como un Vizcaya en este caso Vizcaya desde BBK seamos mejores vivamos mejor mantengamos esta calidad de vida con esta incertidumbre que nos rodea y todo esto que se dice muy fácil es lo que con mis compañeras Ichi Arirat y muchas y muchos más intentamos desde BBK traducir al día a día y en ese día a día sí que os quería preguntar estamos hablando mucho de utilizar las tendencias pero en el plano práctico en vuestro día a día qué tipo de herramientas utilizáis organización de ideas o sea cómo descendéis a que vuestros equipos sepan cuáles son las tendencias las analicen las estudien y para ello bueno puedan tomar decisiones en un equipo que a veces comentabas tú también David que los directivos las grandes bueno los que tengan que tomar quizá a veces las decisiones entiendan esas tendencias o sea cómo se las trasladáis pero habrá que analizarlas estudiarlas qué herramientas utilizáis bueno yo creo que el conjunto de herramientas algunas se han ido comentando esta mañana los ejercicios de escenarios distintas herramientas de exprimir tendencias que también pues desde el mundo del diseño sobre todo se han incorporado en los últimos años yo creo que por ejemplo en Eroski en los últimos 3-4 años ahí sí que se ha dado un paso adelante importante entonces estas herramientas que vienen centradas en el usuario en exprimir tendencias en hacer vigilancia en plasmar eso en escenarios yo creo que en los últimos años se han ido incorporando primero al departamento de innovación y luego más adelante a medida que tú vas incorporando eso a reuniones a tomas de decisiones y vas incorporando ese contenido pues cada vez son más naturales para las personas que toman decisiones en esos retos estratégicos y por lo tanto las van haciendo suyas entonces nosotros hemos ido un poco con esa estrategia de nosotros dotarnos de esas cajas de herramientas y luego ir incorporándolas de forma natural sin pretender convencer a nadie o sin hacer un proselitismo brutal del asunto sino incorporarlas como bueno pues aquí está y hoy es el día en que pues muchas de estas muchos retos estratégicos en la organización ya piden este tipo de herramientas vamos a incorporarla y creo que desde ahí se ha dado un paso adelante muy potente yo creo que también es muy importante tanto en los proyectos de innovación porque nosotros con las tendencias tenemos como una doble mirada también hay un uso de las tendencias que lo que da es una especie de servicio a la organización y ahí alimentamos a toma de decisiones desde gestión de personas a cómo viene la automatización de la logística a cómo la alimentación que antes me comentaba temas de marketing ahí alimentamos nosotros y luego nuestros propios proyectos de investigación de innovación perdón también se nutren de tendencias pero en cualquiera de los dos casos yo creo que también un elemento que nosotros estamos incorporando con mucha fuerza es el cómo aseguramos el impacto de aquello que proponemos porque muchas veces estos temas de tendencias se discuten se hablan se conversan y tal pero se quedan como una especie de limbo así que interesante tal cual pero nos cuesta mucho luego bajar a una acción a un objetivo y eso a su vez tiene un indicador que a su vez alguien lo tiene que perseguir con su equipo entonces este tipo de que es casi la parte menos sexy de todo este mundo la parte sexy es jugar el mundo va por aquí y eso normalmente a la gente le atrae pero luego eso en qué objetivo en qué acción en qué indicador y cómo y qué equipo va a seguir eso y qué impacto final tiene yo creo que esa parte del back office es sumamente importante si queremos afianzar el tema de las tendencias yo creo que estamos en ese proceso quizá las empresas antes hablaba David también que decía hablar de tendencias a veces lo decimos en la oficina es como tendencia de repente te da la sensación de cuando somos analistas de tendencias dices pero si todo el mundo habla de tendencias ahora mismo pero también luego ya trasladarlas como bien dices a que sea un retorno y a que haya un impacto concreto y que se pueda trasladar como decías en ese programa porque quieres cuidar al consumidor sabes que tienes unos consumidores que están preocupados por su salud mental y efectivamente dices bueno pues habrá que hacer un programa que tenga esa temática eso es un claro ejemplo de descenderlo totalmente y yo creo que a nivel de herramientas están las herramientas internas para saber que está siendo tendencia o que está empezando a ser tendencia y luego las externas en el mundo de los contenidos de televisión hay empresas y agencias especializadas en traquear esas tendencias que están surgiendo pero luego yo creo que la forma más efectiva de estar conectado a las tendencias es ver televisión o sea ver contenido todo el tiempo yo estoy conectado a las televisiones de Reino Unido bueno de todas partes así es como bueno poco más o menos vas oliendo que está saliendo y luego supongo que esto será igual en otros ámbitos pero en el mundo de la televisión la pandemia lo ha puesto todo patas arriba cosas o contenidos o géneros o narrativas que antes eran pandemia de repente el público no los quiere por ejemplo la actualidad antes había muchísimos programas de actualidad en todas las cadenas todas las tardes se ha visto claramente que con la pandemia la gente quiere estar informada en el informativo y luego ya no me des la caca porque ya estoy triste entonces ha habido un claro una clara desaparición o bajada de los contenidos de actualidad en televisión y dos géneros por ejemplo dos tendencias que han subido mucho son las que se han bautizado como TV That Matters contenidos que ayudan a la sociedad y que tienen un purpose no sé cómo se dice propósito eso y por ejemplo necesito ayuda va por ahí es un contenido que claramente pretende ayudar a la sociedad que ha salido muy tocada de la pandemia y luego todo lo que son green content también está subiendo mucho todos los contenidos relacionados con la ecología con la sostenibilidad eso hace cinco minutos la gente cambia automáticamente ahora y una cosa muy curiosa justo antes entre que dejé Discovery y entré en ETB hice un proyecto para una plataforma digital de Oriente Medio para para el público juvenil y salía clarísimamente que nos hacen responsables y culpables de todo lo que ha pasado con el COVID por no haber cuidado el planeta y a raíz de eso bueno ha habido un resurgimiento de los contenidos de temática ecologista o sostenible pero de una forma muy curiosa la narrativa se ha rejuvenecido o sea muchos contenidos que tratan ese género les hablan a los jóvenes mientras que hace cinco años ese era un género exclusivo del público adulto entonces la pandemia ha revolucionado todo lo que tiene que ver con las tendencias narrativas en el mundo de los contenidos es muy esquizofrénico la verdad bueno y sí que es verdad que también claro para entender ese mundo que es tan cambiante y que efectivamente va muy rápido hay que tener equipos sabe que que observen bien o sea que hablábamos esta mañana de la curiosidad al final dices tienes que tener equipos que sepan ver en un dato en una ficha o sea bueno pues al final el que es analista de tendencias ve cosas y ve señales de cambio en muchos en el día a día entonces ¿cómo hacemos que los equipos realmente estén formados en eso que tengan como esa curiosidad de buscar las tendencias para su beneficio al final para conocer mejor a ese consumidor que compra que consume contenidos que le gusta el diseño que le gusta la acción social ¿cómo lo hacemos? Aislando un poco como iniciamos la jornada es un poco lo que decía yo creo que aquí la pregunta es se nace o se hace entonces yo creo que mucho va en la forma de ser de la persona tampoco puedes obligar a una persona a que innove a que sea curiosa le puedes ayudar y puedes hacer que sea más o menos mecánico ese proceso y que lo hagas sin querer como cuando aprendemos a conducir que al principio me cachino estás con el pie con la mano y luego ya metes la marcha solo puedes ayudarle a través del proceso pero yo creo que nace o la virtud está y por eso me ha gustado mucho la ponencia de David en ese sentido de identificar a quién le sale solo y yo por suerte me rodeo de compañeras que les nace entonces esto lo hace mucho más fácil y tiene que ir calando poquito a poco ya os digo no creo que puede ser desde la herramienta y la obligación no podemos tener la presión no es mi opinión el lunes a las 9 nos juntamos para ser innovadores mal ya no innovas ya naces vas con la barrera pero lo hacemos porque los resultados nos los exigen porque ese KPI que reportamos me da igual trimestralmente nos dice que tiene que ser 6 el número de proyectos innovadores entonces ya estamos rompiendo un poco de base de la forma que medimos la forma que nos evaluamos el propio lenguaje que utilizamos yo creo que ya nos está capando un poco no nos permitimos tampoco no nos dejamos ser todo lo creativos o innovadores que podríamos ser de forma natural las propias organizaciones por nuestros ritmos yo creo que uno de los principales cambios aparte de nacer de la forma de ser de cada uno va en la forma en la que queremos enganchar con nuestro cliente y vuelvo a eso y te recojo un poco lo que decías antes Unai que es el propósito yo creo que hemos empezado a darnos cuenta que el lenguaje común o lo que nos une es la causa quiero decir si nosotros somos del atleti da igual lo que le contemos va a ir a muerte ese que coincide con nosotros en ser el atleti no sé si me explico y es en la forma en la que contamos lo que hacemos nosotros lo mismo que hacemos si cambiamos en la forma en que lo contamos y ahí luego con la herramienta o como lo consigo en la propia organización el lenguaje que utilizo para contarlo si no es un lenguaje impuesto si es un lenguaje natural un lenguaje que nace solo si engancho con la emoción con mis compañeras y compañeros ya no estoy hablando hacia afuera creo que va a hacer que cale antes y mejor esto que queremos que cambie y lo mismo insisto creo que tiene que ser esa traducción al mensaje que queremos dar hacia afuera con nuestro marketing puro y duro con nuestra comunicación más pura y dura yo creo que ese propósito va a ser el que nos mueva o el que nos movilice de forma más sencilla entonces no es una herramienta ya ves que estoy intentando llegar a una actitud casi antes que una actitud yo creo que ahí está un poco la clave jolín fíjate las personas que estamos hoy aquí que llevan toda la mañana aguantando nuestra chapa para muchos esto ya demuestra que hay un interés que hay unas ganas de cambiar ahora tenemos que aprovecharla nosotros ser egoístamente y traccionar todo esto a lo que ha dicho Javier yo creo que lo de se hace o se nace yo creo que es una combinación de las dos y creo que creo que aquí en Euskadi y diría en el Estado estamos un poquito atrás comparado con con otros países a lo mejor porque no se le ha dado la importancia y ahora deprisa y corriendo con todos estos cambios por lo menos en el mundo de los contenidos y la televisión que ha acelerado la pandemia me acuerdo que en una conferencia a finales del 2011 la ponente dijo que en el año 2022 íbamos a ser testigos de innovación como nunca jamás lo habíamos visto antes y que las empresas y organizaciones que no supieran adaptarse que se iban a quedar atrás y yo creo que que eso está haciendo que a lo mejor ahora pues también aquí se hable más de cuáles son las tendencias como las podemos hacer más innovadoras pero que nos falta un poco de bagaje ¿Cuáles creéis por pensar? ¿Cuáles creéis que son los miedos que tienen las empresas o no sé si es pensar muy a corto plazo no sé si es que no tienen equipos que no llega a haber esa cultura como decís yo creo que de hecho este foro es lo que pretende también sensibilizar a la población a las empresas vamos a coger las tendencias y el pensamiento a futuro como una cosa ya de nuestro día a día de hecho estamos hablando y por la tarde tendremos a Peter Bishop hablando incluso de educar a las nuevas generaciones en un pensamiento de futuro entonces ¿cuáles son los miedos que tienen? ¿Qué está pasando? Yo creo que por lo menos en las pequeñas organizaciones el corto plazo y lo urgente pues a veces canibaliza tal vez lo importante ¿no? y no vemos más allá de los problemas diarios porque bien por falta de recursos o bien porque el día a día por tus dinámicas o por la propia cultura de la organización te hace llevar una inercia y a veces intentar cambiar esa inercia ya seas pequeño mediano o grande pues es muy difícil ¿no? Lo comentaba Sabi que bueno se tienen que crear esos quizá esos espacios esos escenarios donde donde se permita abrir ¿no? también se permita el error se permita compartir yo hablo mucho de la co-creación porque entiendo que la transformación ya no es departamental la transformación tiene que ser transversal en las organizaciones y conseguir esos espacios pues bueno pues yo creo que es difícil porque al final pues bueno salvo que haya un proyecto concreto es muy difícil que se cree un poco esa atmósfera ¿no? antes hablamos y creo que estamos hablando un poco también de cultura que a ver cómo hacemos que cale esto en la organización y cómo cale esto en la cultura de las organizaciones porque al final yo creo que en el fondo todos sabemos de tendencias o todos vemos hacia dónde va el mundo ¿no? nosotros en nuestros informes hablamos de los drivers siempre hay unos drivers claros como pues ahora la inflacción la subida de tipos de interés el post-covid etcétera etcétera que lógicamente están cambiando nuestra forma de entender el mundo nuestra forma de hacer las cosas y todos más o menos tenemos un olfato una intuición y no tenemos quizá esos espacios o esos momentos donde podamos pues aterrizar o discutir esos puntos de vista o esas tendencias que al fin y al cabo no son más que indicios o hemos hablado mucho de indicios ¿no? y de oportunidades como las convertimos en oportunidades yo creo que al final el día a día nos come el siempre se ha hecho así el no sé son defectos que tenemos las organizaciones incluidos nosotros y que creo que hay que ir rompiendo ¿no? y dando pasos dando pasitos sobre ello y cuanto más grande es la organización pues yo creo que más difícil es Sí, yo me sumo a esa idea y yo añadiría otra también que tenemos que entender también que nuestro entorno es el que es quiero decir nosotros en Euskadi y hablo más igual podríamos hablar del resto de Europa pero si hablamos de Euskadi que es yo creo que lo que nos compete aquí no viva Euskadi lo que diría es que hemos tenido también un modelo de negocio muy centrado en la industrialización en la eficiencia de procesos en hacer las cosas en hacer mejor las cosas en no hacer mejores cosas que es distinto ¿vale? entonces claro cuando y es un modelo bueno creo yo humildemente de éxito quiero decir creo que tenemos una sociedad con miles de efectos seguramente podemos montar un montón de distopias pero creo que tenemos una sociedad que nos ha traído hasta aquí en un escenario bueno y creo que las empresas lo que ocurre ahora es que empiezan a darse cuenta de que eso no es suficiente es decir que ya no es la eficiencia en proceso ya no es la industrialización no es hacer mejor las cosas sino que hay que hacer mejores cosas hay que tener propuestas de valor más diferenciales más cercanas al cliente final y todo eso pasa por entender mejor lo que sucede en tu entorno y lo que va a suceder y si ya entiendes lo que va a suceder ni te cuento entonces yo creo que hay aparte del cambio de cultura que me uno completamente creo que hay un cambio también en el que la empresa más que está diciendo hostia no me vale con coger un proceso eficientarlo y ser muy innovadora y que también es una forma de ser innovadora innovación en proceso y de repente necesitamos otra cosa y entonces descubrimos todo este mundo yo creo que estamos en mitad también de un cambio en ese sentido y luego también una cosa que observamos mucho es que quizá el riesgo que tenemos en un momento de crisis y de escasez quedarnos solo en las olas y en las manifestaciones quizá más visibles de las propias tendencias y no andar en lo que hay detrás del cambio o sea que no nos quedemos solo en unirnos al hype sino ir al fondo de la cuestión y eso también es una destreza que es importante bueno tenéis el código QR voy a pasar a ver si tenemos alguna de las preguntas estáis totalmente invitados a hacer preguntas a cualquiera de los invitados que se somete aquí a vuestras preguntas creo que tenemos preguntas online o sea que si queréis empiezo por si alguien quiere levantar la mano para que le pasen el micrófono tampoco os sintáis obligados por ejemplo aquí pregunta ¿cómo evaluáis la eficacia de los sistemas de vigilancia? ¿habláis de herramientas? ¿podríais decir cuáles son las que utilizáis? ¿metodologías? ¿software? ¿alguien se anima? ¿metodologías? ¿software? Yo puedo contar un poco con nosotros pero bueno básicamente al final prácticamente es disponer de un observatorio de tendencias que se trata por lo menos en nuestro caso no es cosa puntual sino al final una serie de feeds de fuentes que al final las automatizas mediante palabras clave fuentes etcétera temáticas y vas trabajando desde un punto de vista semántico perdón luego también pues bueno estar leyendo medios generalistas estar leyendo otro tipo de medios al final es cuestión de ir organizando esa información todos esos indicios que decían también leemos los informes de tendencias de otras consultoras leemos estudios que van sobre relacionados con determinados sectores o propias tendencias y al final pues bueno lo que hacemos es un trabajo de procesado y de selección básicamente no dist es del diseño básicamente hay una fase de investigación de divergencia y una fase de convergencia ¿qué criterios utilizas para esa convergencia? pues bueno esos criterios no están establecidos porque depende para qué estés elaborando ese análisis esa investigación ¿para qué quieres utilizar luego esas tendencias? porque al fin y al cabo yo por lo menos entendemos las tendencias como dos fases una fase en la que las identificamos las agrupamos y las estructuramos para que luego nos sirvan para la siguiente fase que es la de que es la de idear o aterrizarlas en soluciones y procesos concretos básicamente hay una parte de intuición hay otra parte de mucho análisis hay otra parte de benchmarking que a veces hablamos de tendencias que parece que la tendencia tiene que ser lo nuevo y muchas veces al final una tendencia puede ser simplemente es una claramente lo dice la palabra una tendencia es un recorrido entonces al fin y al cabo pues vas viendo esos indicios y vas yo que sé es como un trabajo de cirugía como un policía vas y vas descubriendo esta tendencia es la que nos encajará para nuestra posible mejora o innovación no sé si de policía pero desde luego de detective lo tienen sí que creo sí que creo que es importante que la tendencia no te la den ya no sé cómo decir la tendencia es esta lo estabas comentando ¿no María? que es importante conocer el contexto de dónde viene y el por qué al fin y al cabo se trata de entender los por qué hay una tendencia del teletrabajo ya pero por qué cuando entiendes el por qué es cuando realmente creo que se puede aplicar mejor una tendencia no directamente al hype y venga pues teletrabajo porque esa es la tendencia pero igual para mí no es y luego yo creo que está por un lado el tema de tener un radar de audiencias y en el mundo de los contenidos bueno como es el pan nuestro de cada día hay muchos soportes externos desde agencias revistas especializadas conferencias bla bla pero luego está el tema de analizar muy bien en qué tendencias te subes y en cuáles y eso ya es conectar las tendencias que sabes que existen y están rulando globalmente con un conocimiento súper exhaustivo de tu consumidor en nuestro caso el espectador porque a veces no hacen match como en Tinder a veces no nos pasó a nosotros con un contenido que estrenamos el año pasado en ETV1 que era una vez más una idea muy simple de familias vascas de diferentes backgrounds provincias tal tal viendo la televisión era una tendencia europea era muy innovador pero nuestro espectador en el momento que los estrenamos no estaba preparado le parecía una marcianada ver a tele ver a gente que está viendo la tele entonces fue cuestión de decisión de cadena creemos que lo van a entender pasado un tiempo o no decidimos que sí que tendríamos paciencia y ahora es uno de los programas más vistos de la semana que por cierto en el capítulo de mañana me han dicho que y Lasky Serrano que es la presentadora se muere de risa a verlo porque algo divertido pasa mañana bueno pues a ver querías comentar algo Xavi no justo efectivamente nosotros por dar si queréis o tangibilizar lo que utilizamos y además también que nos acompañan en la jornada para vigilar en este mundo de la infoxication que nos sobra información nos apoyamos en el software de Inguma que está por aquí en Echo y ellos nos ayudan a hacer el canuto digamos pero luego ahí está la virtud en extraer el juego de todas esas cosas de benchmark informes artículo post vídeo ponencia aparición y saber traerla a tu realidad los porqueses que dices esto por qué y además ligarlo con tu realidad también portas adentro y el para qué leeremos diferente el mismo informe eso es que realmente es mucha labor de interpretación porque estabas diciendo una misma tendencia en cualquiera de los sectores en los que estáis en cualquiera de las empresas por tamaño por todo es muy distinta y la vais a aterrizar de formas muy diferentes incluso hay veces que yo he conocido casos de hacer buscar el nicho fuera de la tendencia en la contra tendencia por ejemplo o fuera de la tendencia claro que sí claro a veces la contra tendencia es tu oportunidad para para generar tu negocio para diferenciarte para tener tu propia propuesta de valor bueno alguien en la sala se anima a alguna pregunta o sigo con los de online que parece que están un poco más activos tenéis ganas de iros a tomar un pincho una cerveza yo lo entiendo online y en otros horarios cinco minutitos sí que es verdad que bueno me llama la atención esta pregunta te la traslado una y porque va directamente para ti porque dice ¿por qué en los telediarios la mayoría de las noticias son negativas? pues porque eso es reflejo de lo que pasa en el mundo sí que creo que especialmente en el en Euskadi en el estado a lo mejor se nos olvida poner el foco en lo amable también y eso por ejemplo en el Reino Unido todos los tele todos los informativos el coming up el avance la portada acaban con una noticia curiosa de algo para ayudar a la sociedad a por lo menos sacar una sonrisa pero en realidad los informativos son reflejo de lo que está pasando en el mundo y desgraciadamente tenemos guerras tenemos pandemias tenemos crisis energéticas crisis económicas también es verdad que hace unas semanas hablé con la directora de informativos y le dije que creo que estaría bien hacer un guiño amable y acabar por ejemplo hace poco porque también pasan cosas buenas en el mundo lo que pasa que no tienen en Vitoria creo un niño sordomudo solía ir todos los días a una tienda de chuches y la dependienta y el niño consiguieron tener tal conexión que la dependienta aprendió el lenguaje de los sordomudos y lo sacaron en el Gaurreguni y en el Teleberry y yo creo que es algo que a lo mejor deberían hacer un poquito más sí bueno de hecho creo que sí que he visto que hay un informativo de noticias buenas y optimistas para levantar la moral de los ciudadanos y está en el género de ciencia ficción está en el género de ciencia ficción no lo sé sí que es verdad que antes de terminar así que me gustaría hemos tenido afuera una herramienta maravillosa que es el trendómetro hay tendencias desde la inteligencia artificial la era de la abundancia los seños los boomers hemos hablado del metaverso no sé si queréis quedaros con alguna de esas que dices creo que estamos trabajando porque hay que aterrizarla de tal forma o tal otra no sé cuáles os han llamado más la atención porque habéis hecho os he visto ¿habéis puesto vuestro hilo o no? ¿lo vamos a poner después? yo después después vale vale bueno yo estaba viendo a ver qué poner el resto no hombre yo sí que voy a poner yo sí que voy a poner un post-it no sé que las he leído antes no he puesto el hilo estoy muy de acuerdo con muchas de ellas pero yo creo que hay que poner volviendo a lo mismo al talento y al trabajo creo que ahí están ocurriendo muchas cosas y creo que que hay que por lo menos observar y prestar atención ¿no? cuáles van a ser las tendencias porque no solo hay una tendencia sino cuáles van a ser las tendencias de cara pues bueno a que construyamos las organizaciones del futuro que son las que construirán el futuro ¿no? junto con la sociedad y junto con el resto de organizaciones entonces yo creo que al final volvemos a la cultura volvemos al talento y creo que creo que ahí es donde habría que por lo menos en nuestro caso es donde estamos fijándonos ahora ¿no? de cara a ver de dónde van las tendencias bueno yo creo que seguro que estará de alguna manera recogida también pero creo que hay una tendencia y un cambio bastante potente en la digitalización de las experiencias de compra con una amalgama de tecnologías alrededor de ellas y por ejemplo todo lo que tiene que ver con la personalización todo lo que tiene que ver con el dato como materia prima de esa personalización creo que es una tendencia muy clara porque las personas quieren sobre todo en determinados determinados productos una compra muy conveniente muy rápida muy fácil muy inmediata no me líes tal entonces creo que esa compra conveniente pasa por saber esas personas qué es lo que necesitan cuando necesitan cómo la necesitan y todo eso pasa por la personalización ¿no? y eso abre a su vez un montón de hilos de interés alrededor del dato que tiene que ver con su monetización su explotación pero también con su gobierno con los elementos éticos y con qué tipo de relación establecemos con la ciudadanía a la hora de usar sus datos aunque sea de forma legítima yo creo que ahí hay un montón eso da para otra mesa redonda eso yo creo que va a ser un tema a seguir ¿no? por aquí Unai bueno es que yo me he distraído un poquito con Elena a ver cuéntanos me parece alucinante cómo lo está es increíble cómo ha ido contando todo ¿verdad? sí sí perdona no quería saber un poco del trendómetro de las 10 tendencias que se han marcado si te quedabas con alguna que tengas como pues quizá ese momento de decir o lo estamos trabajando o la tenemos a futuro para empezar a aterrizarla alguna que te haya llamado más la atención yo creo que todas o que he echas en falta alguna porque he visto post-its de gente que ha puesto algunas otras que no estaban entre las 10 yo tengo muchísima curiosidad pero sé que no hay respuesta todavía yo tengo muchísima curiosidad por saber ahora sabes sabemos y otro lo llevo al mundo de los contenidos pero ahora sabemos cuáles son más o menos las tendencias provocadas por la pandemia yo tengo una curiosidad enorme y hablo de esto casi todos los días con mi equipo y el director general por saber cuáles van a ser las tendencias post-pandemia sé que todavía no hay respuesta pero es algo que me quita muchísima sí quiero saber que vamos a querer ver en la tele en los tablets cuando salgamos de aquí que espero que salgamos pronto bueno vamos a pensar que estamos medio saliendo esperemos vamos a pensar Xavi hay alguna de las que hemos dibujado que te gusta especialmente yo voy a generar una nueva momento de publicidad que es la tendencia como tendencia porque esto consolida que nos preocupa que ya esa palabra que antes no se entendía y que manejaba no manejaba y si manejábamos tres o cuatro se queda ya la tendencia como tendencia me refiero como herramienta a valorar a incorporar en esos nuevos modelos de trabajo negocio incluso ya de cómo pensamos uniendo un poco también lo que Peter nos va a compartir esta tarde de cómo estructuramos nuestro pensamiento desde la base también y por eso añadiría la tendencia como tendencia muy bien bueno pues yo creo que vamos a terminar aquí es el momento de finalizar esta primera sesión de la jornada para que os podáis marchar a comer creo que ha quedado claro que el futuro no es lineal que está por construir que está en la mano de cada uno de nosotros de cada una de las empresas vascas que dibujan esa innovación ese mapa ese ecosistema vasco de innovación para el mundo yo creo que bueno os agradezco a todos vuestra participación ha sido un placer charlar ver cómo aterrizáis las tendencias y que de verdad hagamos que esa tendencia es tendencia así que sigamos hablando de ellos y muchísimas gracias por todo un saludo gracias